Un castillo construiré de la arena, un castillo con vista al mar, de la torre, y un balcón, y un gran muro, que la sola no derribará. Mis amigos marinos, miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas, y los cascos que nos dan seguridad. ¡Qué bien llegará mi castillo de blanca arena! Con vista al mar, del arquitecto es un júnel muy suertudo, que en la noche salve de ensarte. Trabajamos bajo el sol, y en los huiros, un pingüino toca su trombón. ¡Qué bien quedó mi castillo con vista al mar! ¡Qué bien quedó, tan hermoso, tan perfecto, como hecho por Dios! Cuando subió la marea, mi hermoso castillo se desvaneció. Todos sus muros y torres, de golpe, el mar se los llevó. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! ¡Qué es la lluvia volver a empezar! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Por qué arena, por qué amigas siempre hay en el mar! Gracias por ver el video